Amigos, ¿quién viene a esta hora, el sueño a turbar? Váyanse de aquí, para otro lugar. Ya mi amada esposa, está muy cansada. Yo no abro las puertas, no sé quién serán, ¿erán bandoleros o los robarános? Pedimos posada. Yo no abro las puertas, no sé quién será, serán bandoleros y nos robarán. ¡A-A-A-A-A-A-A! ¡Cómate y ciegas, alma y corazón! Decid vuestro nombre, sois desconocidos, que ahora tan pesado no andan peregrinos. Nos das un rincón, decid vuestro nombre, sois desconocidos, y ahora tan pesada, no andan peregrinos. Yo soy Carintero, y de Nazaret, mi esposa es María, y yo soy José, voy a espiar primero, a ver si es verdad, para abrir las puertas con seguridad. Somos gente buena, tíranos muy bien, unos caminantes que van a beber. Abranse las puertas y entren ya los dos, que vendrán cansados los padres de Dios. Y entra virgen soberana, soberana, entra y toma posesión.